¡Feliz viernes para todos! Se les saluda Imer Sánchez y a continuación les presento los titulares más destacados de nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. Comenzamos y es que la gobernadora Carmen Meléndez entregó la orden post-mortem Juan Jacinto Lara al maestro Abreu. Tenemos también que la empresa Abastecer Lara incorporó 10.000 kilogramos de alimentos a Mercabar. Por su parte, el Sindicato Bolivariano de Transporte asegura que han dotado con cauchos y aceites a los transportistas de la entidad. Para finalizar, en materia deportiva, el Deportivo Lara sufre segundo tras pie corrido en la Liga de Fútbol Venezolano. Estas y otras informaciones con sus detalles en nuestro periódico digital Noticias Barquisimeto.com. ¡Feliz día para todos!